Y bueno, comenzando acá, en todo examen ustedes siempre deben hacer, leer el enunciado y tratar de interpretar, saber sacar los costos fijos que hay dentro del examen, ¿no? El examen acá tiene lo que es el nombre, ¿qué? Nombre Nochebuena, ¿no? Dice lo siguiente, la Unión Juvenil Cruceñista decide organizar un evento para la Nochebuena y decide disfrazarse al grupo, bueno, decide disfrazar al grupo interesados con el traje navideño. O sea, hasta acá hay una introducción que va a ver lo que son trajes navideños, ¿no? O sea, no hay nada más importante, ¿no? Veamos qué más dice parte de enunciado. Después de haber hecho una investigación de mercado en las diferentes fábricas de trajes de navidad, como ser traje polo norte, elfos traje y los trajes de manía, deciden hacer la compra de los, de los, de los elfos trajes, ¿no? Hasta acá todavía sigue, me da lo que es una introducción, todavía no hay nada importante, ¿no? En la parte acá que dice el enunciado, donde el CB es un 10% menos que el CB, es decir, que el costo unitario es 10% menos que el costo unitario. Se dan cuenta que acá está mal interpretado el problema. Acá debió ser que el precio de venta es 10% menos, no, perdón, que el costo es 10% menos que el precio, ¿no? Y bueno, entonces acá comenzamos por esa parte ahí, ¿no? Lo que hago acá es corregir, porque acá está mal, ¿no? Acá es donde el CB va a ser 10% menos. Acá, en vez de esto, va a ser lo que es el precio, ¿no? Y acá pongo lo que es el precio de venta, ¿no? Donde está, ponemos acá lo que es el precio de venta. El PB. Entonces acá el enunciado está más planteado, ustedes van a cambiar, seguramente. Si está en el examen así, yo le voy a avisar, ¿no? Pero acá, camionón. ¿Y qué dice acá? Me dice lo siguiente, ¿no? Se adquieren 70 trajes de 3 piezas. Cada pieza cuesta cuánto? Y es boliviano. Entonces acá lo que sabemos es lo siguiente, ¿no? Colocamos acá, este, donde está, ecuación. Dice acá el enunciado que, que se adquieren, son 70 trajes, ¿no? 70 trajes. Pero también sé que, aparte de eso, cada traje contiene cuánto? Contiene 3 piezas, ¿no? O sea, acá hay esto. Sabemos lo siguiente, ¿no? Sabemos que un traje contiene 3 piezas, ¿no? Un traje contiene lo que son 3 piezas, ¿no? Muy bien. Y esto que sea sin color. Entonces acá, ¿qué es lo que digo? ¿Cuánto, cuánto sería un traje? Sabemos que un traje contiene 3 piezas. Eso ahí. Y esto que sea un poco más, bueno, ahora ahí. Que esto sea un poco más grueso. Y sabemos que cada pieza cuesta 10 bolivianos. Entonces pongamos acá lo siguiente. Sabemos que una pieza es igual a 10 bolivianos. Entonces acá les pregunto lo siguiente. ¿Cuánto cuesta un traje? Sabiendo que un traje contiene cuánto. Contiene 3 piezas. Y sé que cada pieza, ¿cuánto vale? 10 bolivianos. 10 bolivianos. Entonces acá, ¿cuánto vale un traje? 30 bolivianos. 30. Muy bien. Entonces acá, ¿qué es lo que digo? Decimos acá lo siguiente. El precio de venta es igual a cuánto? El precio de venta es igual a 3 por 10. Que es igual a 30 bolivianos cada traje. Y de esa forma acá encuentro lo que son el precio de venta. Ahora, muchos dirán acá, pero Erwin, acá me dio una cantidad. Me decía que había cuánto. 70 trajes, ¿no? Esta parte de acá no me interesa a mí estudiar. ¿Por qué? Yo lo que debo hacer acá es calcular de cuánto es el precio de venta y cuánto es el costo unitario. O sea, el precio de venta unitario y costo unitario, ¿no? Así que esto acá está por demás. Era como para que ustedes se puedan chipar o operar, ¿no? Era un dato que nunca se va a ocupar, ¿no? Decía 70 trajes y esos trajes acá no se ocupan, ¿no? Porque yo quiero acá calcular de cuánto es el precio por unidad. No por cantidad, sino por unidad. Y de esa forma acá tengo lo que es el precio de venta, ¿no? Ahora, ¿qué sigue puesto acá? Lo que sigue acá es encontrar el costo unitario, ¿no? Para eso decimos acá lo siguiente, ¿no? Decimos acá que el costo unitario, que el costo unitario, costo unitario, a que es igual, es un 10% menos que el precio, ¿no? Acá es 10% menos que el precio. Menos que el precio, que el precio de venta. El precio de venta. Y para eso, bueno, colocamos esto acá y esto acá. Ya, a lo ahí, a lo ahí. Y ahora sí, esto que sea el color negro. Y cómo encuentro acá cuánto es el costo. Lo encuentro de la siguiente forma, ¿no? Como sé que es 10% menos que el precio, ¿de cuánto el precio? 30. 30 menos el 0.10 de 30, ¿es igual a cuánto? A 27. 27. Bolivianos cada traje o cada unidad. Y nada más. Hasta ahí encontré lo que es el precio de venta, que es igual a cuánto. 30 bolivianos por cada traje o 30 bolivianos por cada unidad. Que son los trajes, ¿no? Entonces acá pongamos esto de un poco negro y esto que sea un poco más negro. Y acá encontré lo que es el costo. ¿Cuánto es el costo? 27 bolivianos por cada unidad o por cada traje, ¿no? Entonces, hasta acá, ¿alguna duda que tengan? ¿De cómo sacar el precio de venta y cómo sacar el costo? Ya. Entonces acá sigamos con el examen, ¿no? ¿Qué más dice aparte del examen, no? Entonces acá... Ve, sigo acá leyendo y voy a colocarlo acá. Entonces acá decimos, recortamos la parte de acá. Ya. A lo ahí y esto a lo acá. Ya. Y todo esto a lo ahí. Muy bien. Entonces acá lo que hago dice lo siguiente. Desde el 2014 se pagaron los cinco años consecutivos. Posterior a eso se tiene un retraso de los mismos, ¿no? Con un monto de 350 boliviano, un interés de 1,2 y la multa es de 20 boliviano. Entonces acá lo que yo hago es lo siguiente. Esto acá es un costo fijo. ¿Por qué? Es un costo fijo por impuesto, ¿no? Entonces acá lo primero que yo debo hacer acá es saber de cuánto es el monto en cuál se paga de impuesto, ¿no? Y qué dice acá. Un monto de 350 boliviano, ¿no? Entonces acá ponemos lo siguiente, ¿no? Coloco acá lo que es el monto es igual a 350 boliviano. Muy bien. Coloco acá lo que es el monto, ¿no? Aparte, tiene lo que es un interés de cuánto? 1,2%. Entonces acá decimos lo siguiente, ¿no? El interés es 1,2%. Interés es 1,2%. 1,2%. Y la multa va a ser de cuánto? De 20 bolivianos, ¿no? Entonces acá decimos, lo siguiente, ¿no? La multa es 20 bolivianos. Multa de 20 bolivianos. Muy bien. Esta parte de acá dice lo siguiente. Desde el 2014 se pagaron 5 años consecutivos, ¿no? Entonces acá ponemos de qué año. Pongo acá lo que es del 2014. Pongamos acá el año 2014. Se pagaron cuánto? 5 años consecutivos, ¿no? Se pagaron los impuestos de 5 años, ¿no? Eso es. Halo ahí. Y lo que hago acá es simplemente sumar. ¿Qué sumo acá? 2014 más cuánto? Más 5. Eso, ¿cuánto acá sería? ¿2,019, no? Pues acá ponemos lo que es año 2019. Es decir que estaba el día, el inmueble, ¿hasta qué año? Hasta el año 2019, ¿no? Después de 2019 no se pagó los impuestos. Entonces acá lo que hago en el tema de impuestos es hacer un pequeño cuadrito. El cuadro acá lo voy a copiar. Y se hace un pequeño cuadro. Bueno, esto acá. Y todo esto. Muy bien. Halo ahí. Y lo que es acá el monto. En la parte de acá del cuadro pongo el siguiente en lo que es costo fijo por impuesto, ¿no? Pongo acá el año y acá pongo lo que es la gestión a la cual corresponde. Es decir, el año 2024, este año, yo pagué el impuesto del inmueble, pero ¿de cuándo? Lo pagué de la gestión 2023. Para el año 2025, yo voy a pagar mi impuesto de este año que estamos actualmente. Se paga el impuesto una vez termina el año, ¿no? Entonces acá, como sabemos que hasta el 2019 acá está el día, el inmueble. Sí, 2020. Pongo 2020. El 2020 voy a pagar qué gestión pago lo que es la gestión del 2019, ¿no? Y así, acá voy sumando 2020, abajo 2021, acá 2022, y acá lo que es año 2023. Entonces acá lo que decimos es 2020 se pagó el impuesto de la gestión 2019, ¿no? Esto voy a colocarlo más por acá, un poco más grueso, a lo ahí. Y ahora sí, el 2024, yo voy a pagar el impuesto de la gestión 2023, ¿no? El año 2024 pago lo que es la gestión del año pasado. Ustedes siempre deben llevarlo el impuesto al año 2023, siempre, ¿no? Y acá pagamos de la gestión pasada, que sería la gestión 2023. Ahora, el monto. En la parte acá del monto, el monto se repite. ¿De cuánto es? 350 boliviano. Le pongo acá el cuadro, 350 a todo, ¿no? 350, 350, 350 y 350. En la parte acá de interés hay una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? La fórmula la voy a colocar en la parte de acá. Siempre que sea impuesto, esta es la fórmula de interés, ¿no? Hálo ahí. Muy bien. Y esa es la pequeña fórmula, ¿no? Que dice lo siguiente, ¿no? Acá la fórmula dice lo que es 1 más interés por los años de la deuda, ¿no? Entonces acá, copiemos esto. Bueno, mejoramos lo siguiente, ¿no? Podemos sacar lo que es elevado. Y esto que sea año, ¿no? Perfecto. Y bueno, es así, ¿no? Acá ponemos lo que es 100. Bueno, esta formita acá la voy a copiar en todos estos lados, ¿no? Ahí, acá, y aparte acá. Muy bien. Ponemos acá esa formulita. Hálo ahí. Entonces esto va a ir acá. Esto va a ir por acá. Ya. Y ahora sí, lo que hacemos acá es colocar de cuánto, acá es 100. Y colocamos acá uno lo que es el tema del interés. ¿Cuánto acá es el interés? 1,2%. Pon acá lo que es 1,2 elevado al, a los años, ¿no? Los años de la deuda, ¿no? Entonces acá esta fórmula la voy a copiar a todos. Páselo más rápido. A lo ahí. Bueno. Esto va a lo acá. Y esto acá. Ahora, ¿cómo calculo acá estos años de la deuda? Esto acá, los años de la deuda acá, es para ver cuántos años pasó del momento que estamos pagando el impuesto, ¿no? Entonces acá, actualmente como cuando pago el impuesto al día, todavía acá no pasó ni un año. Así que pon acá lo que es en los años cero, ¿no? Acá al comienzo, en el año 2024. Porque todavía no pasó lo que es el tema, ¿no? O sea, acá le pongo cero. Y de acá, subiendo arriba, se va a ir contando. Uno, dos, tres y más, ¿no? Es decir que de acá, del 2023 al 2022, ¿cuántos años pasó? Pasó, pasó un año. Y pondría acá años de la deuda. Pongo lo que es acá, este, uno, ¿no? A ver, acá pongo lo que es un año de deuda. Entonces acá tengo lo que es un año. Ahora, si voy subiendo acá, del 2023 al 2021, ¿cuántos años pasó? De acá hacia acá va uno. ¿Acá cuánto va? Dos. Años, ¿no? O sea, acá pongo lo que son años de deuda. Dos. Y ahora sí pongo esto, que lo rojo. Y lo mismo, voy lleno hacia arriba, ¿no? Entonces acá digo lo siguiente. Del 2023 al 2020, ¿cuántos años pasó? Va uno, va dos. ¿Acá cuánto va? Va tres. Pongo acá años de deuda. Tres. Y así voy lleno hacia arriba, ¿no? Entonces acá pongo lo que es años tres. Y acá ¿cuánto habría? ¿Cuántos años pasó? Del 2023 al 2019. Son cuatro. Entonces acá se dan cuenta, es mecánicamente. Ustedes acá, al año que están actualmente, le ponen cero. ¿Por qué? Todavía no pasó un año con la deuda. Estamos pagando al día. O sea, el año son cero. Voy subiendo arriba. Uno, dos, tres y cuatro. De forma mecánica, ¿no? Entonces acá tengo lo que son la fórmula de interés. De cómo calculamos eso. Después acá lo que es la multa. ¿De cuánto es la multa? La multa acá es de 20 bolivianos, ¿no? Le pongo 20, 20, 20, 20. Y bueno, cuando yo pago el impuesto al día. Cuando yo pago el impuesto, así es decir, el año que me corresponde lo pago. No voy a pagar una multa. ¿Por qué? Porque se está pagando el interés. Se está pagando acá lo que es el impuesto al día. Entonces acá, en la parte de 2024, no hay multa. Porque se pagó o se está pagando acá el tema del impuesto al día. Entonces acá le pongo el multa. Cero, ¿no? O el multa así en blanco. Después, a partir de arriba, le pongo 20, 20, 20, 20. Entonces acá lo que hago es multiplicar. Multiplico 350 multiplicado por esto. Y lo suman más esto, ¿no? Así que acá si pueden multiplicar 350 por esto. ¿Cuánto sale? Creo que acá es 350, ¿no? Porque todo lo que es elevado a cero es igual a uno. O sea, 350 por uno, 350, ¿no? Ahora, hacen lo mismo acá. Van a multiplicar 350 por esto. Y van a sumarle más 20. ¿Sacar cuánto sale? Sí, abajo en el 2023 sale 354.2. ¿Seguro? Elevado a cero. Elevado a cero. ¿Pero prácticamente el cero no se ignora? ¿O hay que poner cero igual? Todo número elevado a cero, ¿cuánto es? Digamos que acá fue 100 elevado a cero. ¿Cuánto es? Uno. Uno. ¿350 por uno? ¿350? Uno. O sea, acá sí. ¿Quieren verlo así? Ah, sí, sale 350, está bien. Ya. O sea, acá, este A, por favor, para el segundo. ¿Cuánto sale acá? ¿Cuánto sale acá? 354. 354, ¿cómo? 74. Ya. ¿Cómo cuánto? 2. 2. Muy bien. Acá el tercero va a ir subiendo más. Van a multiplicar 350 multiplicado por esto. 378,45. 78,45, ¿no? Sí. Ahora, acá, por favor, si lo pueden multiplicar. 350 multiplicado por esto, sumado más 20. 382,75. 82,75, ¿no? Sí. Y por último, acá el último. 350 multiplicado por todo esto, más 20. 387,10. Sí, confirma. Ya. Y se dan cuenta acá que poco en poco va a ir subiendo. Si acá es 350, acá sube, ¿por qué? Porque ya hay un año de deuda. Subió al 1334, ¿no? Acá va subiendo, ¿por qué? Acá, ¿cuánto van? Van dos años de deuda. Entonces, acá va subiendo, ¿por qué? Porque son tres años de la deuda. Y acá sube más porque son cuatro años de la deuda. Entonces, todo lo que es impuesto es de forma mecánica. Esta es la forma como se resuelven. Lo más fácil, ustedes acá, al último, siempre pongan lo que es cero. Porque en el año 2024 estamos pagando el impuesto al día. No hay multa porque pagamos al día. Tampoco hay lo que es el tema de interés porque estamos pagando al día. Entonces, pues, le pongo 350 multiplicado por la forma de interés elevado a cero. Porque no hay años de deuda todavía. Y acá, si por favor, lo pueden sumar a toda esta columna. Acá, ¿cuánto salen? Y ponemos acá que el costo pico por impuesto tiene un valor de cuánto. Sale 1.872,5. 1.872,5, ¿no? Sí. Ponemos acá, costo fijo, 1.872,5. Boliviano, ¿no? Y, bueno, ¿algunas dudas sobre el costo fijo por impuesto? Creo que no le hicimos esto en la ayudantía presencial, pero acá es la forma como hacerlo, ¿no? Supongo que la Inge le explicó, ¿no? Pero más fácil de hacer el cuadrito, ¿no? Claro que algunos no hacen el cuadro, hacen de golpe, ¿no? Es lo mismo. Ustedes vean cuál es la comodidad. O sea, si quieren hacerlo un cuadrito como este, o si quieren hacerlo así, como la Inge, ¿no? Multiplicar y sacar un solo saco, ¿no? Igual da lo mismo, ¿no? ¿Alguna duda para pasar al siguiente? Ya, sigamos, ¿no? Veamos qué más dice el enunciado o el examen. Dice después lo siguiente. Ah, está lo que es manobra, ¿no? Bueno. Entonces, a ver, este, copiemos esto y recortemos la parte de mano de obra, ¿no? Control-C y ponemos acá lo que es Control-V. Muy bien. Recortemos esa parte de acá. Decimos la parte de planillas de acá hasta la parte de acá. Muy bien. Eso es acá, mano de obra, ¿no? Hasta ahí. Muy bien. Acá, ¿qué es lo que tengo? En la parte de acá dice lo siguiente. Para la planilla laboral de cuatro guardias. Ah, muy bien. Entonces, acá, este, voy a hacer un pequeño cuadrito, el cual voy a colocar, este, ¿dónde está? Muy bien. Y hemos dado acá la identidad que vimos y hagamos el cuadrito de, bueno, cantidad de eso. Ya. Entonces, acá este cuadrito lo voy a copiar. Y voy a colocarlo en la parte de acá. Ya. A lo ir. Y esto se borra. Y acá pongamos primero lo que es el tema de cantidad, ¿no? Entonces, todo esto acá que sea sin color. Muy bien. Y cantidad. ¿Qué dice acá? Se tiene una planilla de cuántos? De cuatro guardias, ¿no? Planilla cuatro guardias. Pongo acá cantidad de cuatro. O mejor hagámoslo más ordenado. ¿Dónde está? Este, acá. Voy a diseñar lo que es. Vamos a ver en Word. Esto acá. Copiemos. Y reemplacemos acá. Posición que sea esto sin nada. Y. Vamos a ver el cuadro en Excel, ¿no? Entonces, esto acá voy a copiarlo. Y acá en Excel abramos y hagámoslo más rápido, ¿no? Ahí. Dice acá lo siguiente. Te hago un cuadrito que tenga cantidad. Cantidad. Y la cantidad acá lo que coloco son cuatro, ¿no? Le pongo acá lo que es descripción. Descripción. Acá son cuatro guardias para el turno de dónde. Turno de la noche. Descripción. Vamos acá. Guardias. Turno de la noche. Turno de la noche, ¿no? Turno de la noche. Muy bien. Turno de la noche. Y esto que sea un poco más grande. Tamaño. Dicecha, ¿no? Ya lo ahí. Cantidad. Descripción. Que son guardias turno de la noche. Bueno, a lo ahí. Pero esto que sea pegada. Ya. ¿Qué más tengo aparte? Tengo tres guardias el turno de la mañana. Cantidad tres. Bueno, acá pongo que es cantidad tres. Y acá son guardias del turno de la mañana, ¿no? Turno mañana. Mañana. Bueno, para hacerlo mejor, todo esto acá que sea... ¿Qué es acá? Bueno. Guardias turno mañana, ¿no? Turno mañana. Y después, aparte, ¿qué más tengo aparte? Bueno, aparte tengo lo que son dos guardias turno tarde, ¿no? Cantidad acá pongo lo que es cantidad dos. Y acá son guardias del turno de la tarde, ¿no? Pongo acá guardias turno tarde, ¿no? Entonces acá pongo lo que es turno mañana. Turno tarde. Turno tarde. Y turno mañana. Ya. Ya tengo eso. Y ahora todo esto que sea tamaño 18. Ya. Después acá, ¿qué más dice el enunciado, no? Dice aparte el enunciado. El sueldo del turno de la mañana, ¿de cuánto es? Mil ochocientos cincuenta boliviano. El turno de la mañana tiene un sueldo de... Acá pongo lo que es el cuadro, sueldo. Mil ochocientos cincuenta boliviano. ¿Qué más aparte? El sueldo del turno de la tarde es de cuánto? Nueve coma cinco menos que el turno de la noche. O sea que acá el turno de la tarde es nueve coma cinco menos que la noche, ¿no? Nueve coma cinco menos que el turno noche. Estamos a turno noche, ¿no? Ya. La parte acá es sueldo. Hagamos esto que sea un poco más hacia acá. Ya, ahí. Y después, ¿qué más dice aparte? Y el sueldo del turno de la noche es cuarenta por ciento más que la mañana. Su sueldo de la noche es cuarenta por ciento más que el turno, ¿de qué? De la mañana, ¿no? Y nada más, ¿no? Hasta acá tengo lo que es eso. Ahora, ¿qué tiempo vienen trabajando? Entonces, acá decimos, esto está ahí. Cantidad de inscripción sueldo. Y acá pondría lo que son el tiempo. Tiempo. Dice acá, los guardias del turno de la tarde llevan trabajando desde el trece, del doce, del dos mil diecinueve. Es decir, acá los guardias del turno de la tarde, ¿no? Entonces, acá pongo los turnos de la tarde, los guardias trabajan acá de cuándo, del trece, del doce, del dos mil diecinueve. Yo tengo eso. Después, ¿qué dice acá? Dice, dos guardias del turno de la noche y un guardia del turno de la mañana. Entonces, acá, esta parte es un poco interesante. Entonces, acá, para hacerlo más didáctico, sabemos que esto lo voy a distribuir. Entonces, acá insertamos hacia abajo. Ponemos acá, este, insertar hacia abajo, ya. Entonces, acá, esto voy a copiar acá. Y acá voy a borrar. Sabemos acá que la cantidad de acá era cuatro, pero dice el enunciado que, dice que el enunciado que dos guardias del turno de la noche. Entonces, acá pongo lo que son dos. Y acá pongo lo que son los otros, dos mil. Cosas que acá, que tendrían dos más dos, ¿cuánto es acá? Una cantidad de cuatro, ¿no? Cuatro. Esto acá es tamaño dieciocho. Estos cuatro acá, son acá distribuidos, ¿dónde? Dos de dos, ¿no? Ya, algo ahí. Muy bien. Y después acá, ¿qué es lo que coloco? Dice acá que dos guardias del turno de la noche. Y un guardia del turno de la mañana. Entonces, acá, como tengo tres, lo que he dado acá es colocar, inserto una nueva fila. Y acá pongo lo que son, bueno, copio esto, lo mismo, ¿no? Esto acá, copiemos lo mismo acá. Y acá, ya. Entonces, acá, sería por debajo de eso. Insertar. Ya. Entonces, acá lo que hacemos es insertarlo hacia arriba. Y acá le quitamos el color. Ya. Entonces, sería acá lo que son. Dice que dos guardias de la noche y un guardia del turno de la mañana. Entonces, acá tendría lo que es dos más uno, que es igual a cuánto? Son igual a tres, ¿no? Entonces, acá, esto colocamos centrado. Y ponemos acá tres. Y esto sería el color celeste, ¿no? Ya. Entonces, acá son los guardias del turno de dónde. El turno mañana. Tiene el mismo sueldo. Ya. Hasta ahí. Ahora, ¿cuánto viene acá el tiempo? Dice que dos guardias del turno de la noche, que son estos dos guardias de acá. Pongamos el color azul. Y aparte, me dice, y un guardia del turno de la mañana, que sería este guardia acá del turno de la mañana. Entonces, acá, ¿de cuándo vienen trabajando? Dice acá, llevan trabajando desde el 1 de 05 del 2021. Entonces, acá ponemos la fecha. Ellos vienen acá trabajando del 01, del 05 del 2021. Tanto este como el de acá. ¿Y qué más? Dice aparte el enunciado. Y el resto de los guardias de los demás turnos llevan trabajando cuatro meses antes. ¿Que la fecha cuándo? ¿Que la fecha del 01, del 05? Como acá dice el enunciado cuatro meses antes, ¿cuánto pondría acá? Si era el 1 de mayo y le quito cuatro meses, ¿qué me quedaría ahora? He ido acá, ¿cuándo entrarían a trabajar los demás? ¿Enero? El 1 de enero del 2021. Entonces, esto voy a colocar acá, de color verde. Y pongo acá de color verde, ¿no? Cosa que ellos vienen trabajando, quizá acá, cuatro meses antes, ¿no? Y acá pongo lo mismo. Entonces, esa es la forma de cómo interpretar lo que es la manobra, ¿no? Como les decía, este examen acá está un poco muy criminal. Esta es la forma de cómo se interpreta, ¿no? Así que acá, ahora sí, vamos lo que es los cuadraditos. Entonces, acá pongamos esto en cuadrado. Y eso ahí. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Ahora, a partir de acá, es mecánico, ¿no? Esto es lo más complicado. ¿Cómo interpretar esto? ¿Está claro esto? ¿Tienen alguna duda de cómo sacamos algo? Ya. Si no hay duda, por favor, vuelan al mismo enlace. Ahorita voy a cortar. Y continuamos con lo que son mano ahora, ¿no?